Hola, soy Stefan Schwarz y él es Franz Sánchez, somos el grupo Maigual y venimos a presentar Quijote Project. Son muchas las versiones e interpretaciones que se han hecho del Quijote. Las hemos visto en cine, teatro, pintura, literatura... Para conmigo no hay palabras blandas. Sin embargo, nunca habíamos visto una como la que nos presenta el dúo Maigual. Es una fusión entre literatura y música electrónica, donde vamos más allá. Es un proyecto audiovisual y vamos más allá porque no vamos a contar la historia del Quijote, porque ya está contada, sino que nos vamos a adentrar en los pensamientos de Cervantes que le llevaron para crear el Quijote. Fran, natural de Alcázar de San Juan, tenía claro que la universal obra de Cervantes debía ser el hilo conductor de su próximo álbum. Cuando se lo propuso a Stefan, natural de Chile y por aquel entonces profesor del Alcazareño... La primera impresión fue un poco una locura. Dije, ¿estás tan loco como el Quijote o qué? Pero no. A ver, que poco a poco él me iba argumentando y mostrando partes de la historia, de por qué era importante para él, para su tierra. Y lo principal es que ambos siempre hemos compartido la pasión por la música. Y qué mejor que hacer algo diferente de lo que hacen todos. Y al juntar estos dos mundos de la música con la literatura, a mí se me abrió como un camino que era en ese momento bastante claro. Además de la música, el proyecto se complementa con elaboradas piezas audiovisuales. Los primeros pasos de Quijote Project comenzaron allá por 2018. Y cuando llegó la pandemia, la verdad es que nos atrasó porque nosotros queríamos haber hecho un número redondo para el 2020, que era el 415 aniversario del Quijote. Pero bueno, nos pilló un poco separado. Él en Chile y yo aquí en España, pues lo tuvimos que retrasar. Pero eso también fue bueno porque asentó mucho más las ideas y las bases de lo que estamos desarrollando. Entonces creemos que hemos mejorado y le hemos dado un salto de calidad al proyecto que vamos a presentar. Cada canción nace de algún diálogo, una escena o un personaje. Rocinante o Sancho son algunos de los temas que han compuesto y que ya podemos disfrutar. Sin embargo, no todos giran en torno a populares personajes del Quijote. Por ejemplo, nuestro tema que tenemos de la princesa Micomicona. Mucha gente no sabe quién es la princesa Micomicona. Y así un poco ayuda no solamente a atraer a las personas que ya son fans del Quijote, sino que también despertar la curiosidad a más gente. Alcázar de San Juan, uno de los rincones manchegos vinculados a Cervantes y su obra, es el lugar escogido por Maigual para estrenar este proyecto. Lo haremos este verano, a primeros de julio, y tendrá lugar en Alcázar de San Juan. Posiblemente estamos a punto de definir la fecha y que salga a la luz, pero será el primer fin de semana. Un evento con el que acercar el Quijote a los amantes de la música electrónica, que sin duda tendrá gran aceptación y que nadie debe perderse, pues citando al propio caballero de la triste figura, donde música hubiere, mala cosa no existiere.